Yeah, yeah, yeah Ustedes saludas Mi espalda me apelan pero de frente me saludan De frente me saludan, de frente me saludan No te confundas No puede ser que yo suba A pesar de la envía que abunda Que la envía que abunda Ustedes saludas Mi espalda me apelan pero de frente me saludan Me saludan No te confundas Mañana puede ser que yo suba A pesar de la envía que abunda Que la envía que abunda Voy flotando en una esfera encima de una Nike El Max, la cadena y el piquete me lo comparan con Junkie Soy la razón por la que llamo el panty El no sé que tengo un portado de Cali Los tiene hipnotizados como las palias Rujitos con la molida Si somos no tiren balas los que pongas en pami Despacito voy sin mucha prisa por el Grammy Raúl y Dina mami Pronto nos mudamos pa' Miami Que se muere el líder en su propia envidia Y como la envidia mata Que se muere el líder en su propia envidia Y como la envidia mata Que pa' descansar cada rata Que pa' descansar cada rata A veces pensamientos me son sacan Y bruza que la castra Pa' sale la butaca Cuando grita y es que el palo se destaca Y tu rostro se destapa Como pintura barata Los llevo a la latigla No he hecho otro más Y ya nadie los va a reparar Son versos que aplastan las rimas de todos los demás En esto soy un profeta Siempre digo la verdad Y que te lo reconocen por la originalidad A mí pa' mamar Nah Pa' ganarme el respeto Yo nunca tuve que esforzar Solo Los escogidos son los que van a entrar Y tú no eres de los míos Pamarlán Si te guayas las balas Van de una van Y rapa pam pam Pa' ninguna vez que tú vas Allí mismo te vas a quedar De una sola Rocía no te va a volver a parar Ustedes son judas De espaldas me pelan Pero de frente me saludan No te confundas Mañana puede ser que yo suba A pesar de la envidia que abunda Que la envidia que hunda Ustedes son judas De espaldas me pelan Pero de frente me saludan Me saludan No te confundas Mañana puede ser que yo suba A pesar de la envidia que abunda Toda la envidia que hunda Aquí el hombre no se distingue Por color ni por altura Nadie es inmortante Todos sangran por la herida Los jugos bailan el guajira Después dicen que es mon cuira Tú no eres calle Sin tiempos de guerra te vas de gira No te la creo Ni aunque venda cuatro bolsas en la esquina La obra y la verdad nunca se arriesgan Y prefieren ver un hermano caer En los brazos de una familia Que nunca será la misma Dime qué te parece Estos moquitos que hoy en día Crecen sin tener la papa Como ellos se merecen Dime qué te parece Dime qué te hace pensar Y que con la boca tú puedes masar A mí nadie todavía me ha podido intimidar Tú me puedes imitar Pero es que nunca va a quedar igual Cuidado que no te hundan Mirándalo te puede Ustedes son judas De espaldas me apelan Pero de frente me saludan De frente me saludan De frente me saludan No te confundas Mañana puede ser que yo suba A pesar de la envidia que abunda Que la envidia que hunda Ustedes son judas De espaldas me apelan Pero de frente me saludan Me saludan No te confundas Mañana puede ser que yo suba A pesar de la envidia que abunda Todo en villacunda Oye dile Manny King Aura Dile piel carrera La firma que duele Se nota el desespero Dime bebo Dime quebo Oye chal Dime guata Siempre rompiendo Siempre rompiendo De un mono y mochi Melende We on Yeah Rap case Prepárese un par de león Que este canto es de los chamaquitos el novio Raps Bien en 10 on Man en 10 De un amazingly Ya 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 Amén.